Para las almohadillas podemos hacerlo aquí, verás, ¿veis? Entonces esa zona, a ver, con una maquinita de estas o una tijera, mi consejo es que cuidado con la tijera porque la tijera al final podemos pellizcar, podemos lesionar, entonces una maquinita de estas que vibra poco, suena poco, puedo mantener esta zona que al tener tanto pelo, normalmente muchas veces ahí se acumula, se forman nudos, incluso dermatitis, por la misma humedad que se queda en la almohadilla. Y así tenemos nuestra suela del zapato limpia, ¿vale? Entonces eso, toda esa zona que esté limpita, es muy, muy aconsejable en este tipo de perros. Entonces con todas estas cositas ya tenéis todos los detalles, todos los secretos, todos mis trucos para que tengáis a vuestro Shih Tzu guapo, precioso y tan majo y tan bonito como Kodi. Y nada, familia, Kodi, díselo, que nos vemos. Adiós, nos vemos en el próximo vídeo.